¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de www.sabersinfin.com? Hoy realmente estamos engalanados porque estamos ante una de las celebridades más brillantes del mundo del circo y del espectáculo. Maestro Kiyani, señor Kiyani, como le conocemos todos en el mundo del espectáculo, es un honor estar con usted y con la alegría de que hoy le han rendido un mensaje por los primeros 80 años de vida en el mundo del circo. ¿Cómo ha estado y qué se siente recibir estas muestras de Apeno? Gracias, sinceramente, soy muy emocionado para recibirnos de la Universidad de aquí de Puebla, de la Mesoamericana, un reconocimiento de este valor que me dieron. Soy reconocido a la gran familia mexicana, a la gran familia de circo también de aquí de México, con los ataires, con los puentes, con los mascaras, etc. Que siempre como un extranjero me consideraron, no me consideraron como un enemigo, como una competencia, al contrario. Siempre me consideraron como un ejemplo, siempre me consideraron como un ejemplo, aprendieron, copiaron y se esforzaron para hacerlo mejor el circo nacional de aquí, de esta unida república que es México. Estoy muy reconocido de las grandes familias de todo México, donde ellos entraron dentro y se dieron cuenta que el mundo está creando la tecnología, es avanzado, el circo también se avanza, el circo se levantaba con palos, con mucho sacrificio. Hoy en día, hoy en día closing un objetivo hoy en día, hoy en día, los motores trabajan, y analitamos mucho. Y entonces de este esfuerzo mío, personal, con todo el equipo mío que yo tengo aquí de muchos años, son. Están trabajando conmigo, son artistas de 30, de 20, 30, 40 años que están trabajando conmigo. ¿Toda una familia? Es una familia. Tengo escuela para los niños dentro de los circos, restaurante, vallero y todo lo que hay que hacer. Para poder mantener un ejemplo de darle para todos los circos del mundo que soy. Muchas me dicen que soy un revolucionario. A la pista redonda se puede colocar de vuelta igualmente como yo lo tengo en el escenario. En el escenario yo tengo la oportunidad de darle más efectos de mi profesión. Que soy mago, mejor dicho, hago magia. Mago no soy. Hago la magia. Señor Tian, ¿cómo conseguir conformar una familia? Es decir, ahora usted nos platicaba, se tiene la escuela, se tiene toda una conformación. Y yo puedo decir que es una familia. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto no, no hay secreto. Aquí tienes que tener voluntad de te levantar temprano y de te preocupar de soñar siempre de hacer cosas mejores. Y entonces, así de esa forma, yo lo mantengo toda la gente. Cada uno de ellos. Muchos niños que nacieron aquí en un circo y hoy están trabajando como artistas aquí dentro. Así que el cariño que yo estoy dando para ellos, que yo estoy recibiendo de ellos de vuelta. Y me esfuerzo, me da más fuerza para poder producir y continuar de evoluir con espectáculo, con diversión muy moral para que la gente cuando entra dentro, en bajo de una carpa, que no se vea la inmoralidad de cómo hay felizmente en teatros, en cinemas, en televisión. Es un peligro de abrir a mí la cámara de la televisión, porque no sabes que más ver. Entonces, esto es, yo creo, que es esfuerzo mío para cuidarlo a todos de droga, de todo esto, para poder. Y ellos me responden y son mis colaboradores. No son solamente ellos, no trabajan, ellos se diverten en el circo, los artistas míos. Quiero trabajar con los ingenieros, los sonidistas, los electricistas, los carpinteros, los soldadores, hasta los peones que tengo aquí. Mucho. Y la mayoría que yo tengo aquí, técnicamente y en administración, son mexicanos que lo conseguí. Yo me siento muy, muy, muy en casa. Es como un mexicano en su casa. Yo nací en Hungría, soy brasileño, naturalizado, ahora soy americano, naturalizado. Yo creo que, si no travesé la frontera aquí en México, yo creo que tengo que respetar las leyes, los costumbres, la comida, los amigos. Me gusta. Para mí sentir yo también como mexicano. Señor, gracias por lo que me interesa, pero usted ha recorrido todo el mundo. Y en este recorrer distintas mentalidades, ¿cómo ver a México como una mentalidad internacional como la que usted tiene? Bueno, infelizmente estamos en América Latina, ¿no? México también está de los países de América Latina, con toda esta que está en Norteamérica, se considera México. Hay de todo el mundo. No hay todavía colaboración y apoyo del gobierno, del gran gobierno. Hay muy poco apoyo. Necesitamos más apoyos, más, porque ellos son muy necesitados, tienen bastante. Hay muchos circos pequeños, muchos pobres, muchos necesitados, muy humildes y no saben cómo adelantar. La luz tienen que pagarlo, los impuestos tienen que pagarlo, no tienen descuento los trenes, los aviones no tienen descuento para poder avanzar a quitar. Entonces, la ciudad de Norteamérica necesita una unión más fuerte para exigir al gobierno, para que le den lugar, como todos los ciudadanos, necesita un lugar aquí en esta tierra. Es una tierra maravillosa que le dan todo. Aquí tenemos el Pacífico, tenemos el Atlántico, es un país rico, con toda riqueza. Y un pueblo muy humilde, infelizmente, es muy humilde, la gran parte de ellos. No lo estoy hablando de la población, yo estoy hablando de la población grande, son muy humildes de tal. Y no tienen capacidad solo, por eso que necesitaría un gobierno que dé una mano para ellos, una patria para ellos. Yo lo quiero mucho, soy muy feliz de estar aquí, de cuarenta y tantos años que estoy aquí, vengo y vuelto, vuelvo a aquí. Así que yo creo que esos son los argumentos que el circo mío está vivo y siempre evoluye y siempre el público cuando sale después del espectáculo viene en busca para me felicitar, para decir gracias que traigo este espectáculo. Es difícil combinar la inteligencia con la diversión, porque no se trata solamente de divertirse y perder el tiempo, se trata también de aprender y finalmente es un punto que tenemos que... Yo creo que los niños...